es el nombre, ahí está, y desde la región del Bío Bío, Sebastián, tenemos a Sebastián Dodero va a salir el nombre en pantalla yo creo bueno, Dodero, también un juvenil de 16, 17 años que cambió este año y me imagino que, creo también, que esta es la primera competencia de él en la adulta un competidor muy completo, patea muy bien, muy valiente, fuerte, agresivo y tiene unas manos muy pesadas también y rápido, para la categoría en la que está, muy rápido, buen porte, buen atleta menos 84 kilos, ahí ustedes lo pueden ver en el generador de caracteres Bruno Gutiérrez contra Sebastián Dodero, definiendo entonces el primer lugar en estos nacionales 2019 Chile Compite, tú nos ves a través del Facebook del IND y también a través de 24horas.cl de rojo entonces, Boris Gutiérrez de azul, Sebastián Dodero se viene entonces esta definición de varones masculina, menos 84 kilos al chico de rojo, yo personalmente no lo había visto, vamos a ver que tal está en cuanto a rendimiento para el combate ah, está con el pantalón, tiene que estar perfectamente yo después les voy a contar si es que entra o no en la agenda acá el profesor vale mira, la pierna muy rápida, la pierna de Sebastián y empieza a buscar rápidamente Sebastián para poder marcar el punto sale el deportista rojo y tiene su primera infracción por salida Bruno se ve claramente que Sebastián está tomando la iniciativa y quiere marcar rápidamente, punto buena presión guardia, muestra su pierna que una de sus armas una leve diferencia de altura en este combate hay una leve diferencia de altura, sí creo que fue rojo lo metió, metió la mano antes de que pateara vamos a ver que termina el juez punto, ahí está le metió la mano en la zona media que es un punto y tiene la ventaja que hablábamos antes del cencho Sebastián empieza a buscar más lo toma el de rojo me imagino que debe ser una infracción segunda infracción que se suma con la salida el gesto técnico del árbitro le explicamos a la gente le tomó, lo mostró que estaba tomando agarrando al compañero y eso no permite al compañero trabajar no lo deja combatir y si no lo deja combatir le tienen que cobrar una falta nuevamente sale una bandera creo que salió ahí está segunda empata pero aún sigue abajo por la ventaja del rojo tendría que sumar un punto más hay tiempo aún un minuto 45 queda bastante tiempo para el puntaje que tiene cada uno vuelve a sumar final menos 84 kilos Araucanía y Bío Bío compitiendo Araucanía de rojo Bío Bío de azul primera falta de no contacto para Sebastián metió la mano primero antes de que fue punto, no sé sí, está marcado hay una bandera tiene que haber mínimo dos está consultando al resto de los jueces marca un punto ya y me parece que vamos a tener revisión hay video review estaba ganando 2 a 1 hasta el momento Bruno Bruno Gutiérrez con dos banderas azul están 2 a 2 pero con ventaja rojo noto a Sebastián un poco ansioso 3-2 va ganando va ganando doble sí, 3-2 va ganando sí, porque le cobraron la patada la patada a la zona media lo noto un poco ansioso Sebastián si estoy con puntaje a favor ah no, 2 a 2 ahí está ahí lo corrigido un error de tupeo exacto 2 a 2 contagio positivo para nuestros expertos lo noto un poco ansioso un poco generar muchas acciones sin un objetivo tan claro debería estar un poco más tranquilo claramente presionando alto de distancia entramos en el último minuto ya del combate ya queda un minuto vuelve a salir el rojo tercera infracción si sale una vez más va a pasar lo mismo que a la deportista de la categoría anterior complicado momento para Bruno Gutiérrez cobraron al otro de la región de la Araucanía le cobraban al otro el otro por empujar por querer sacarlo por querer sacarlo ahora salió es una estrategia también sí, absolutamente ahora sí queda una más queda con la soga al cuello claro es estrategia usable cuando sientes que tienes ventaja en el peso de empujar no quiere sacarlo para poder generar falta ahora falta creo para el azul no estoy seguro no nada vamos seguimos ahora tiene que Sebastián si quiere ganar el combate tratar de sumar puntos con la intención de sacarlo sumar puntos pero con intención de sacarlo es decir va a marcar un punto pero a la vez buscando que el otro tipo también pise fuera revisión revisión pidieron video es conveniente es conveniente para enfriar un poco el combate y a ver si es que sale sería el doblemente mejor momento definitivo van a quedar los últimos 31 segundos de este combate estamos revisando lo que se va a lograr definitivamente y este es el momento en el que hay que apagar la tarjeta bien no lo sé no lo sé no lo vemos dos a dos no sé qué hay ahí vale mete punto tres dos tres dos 17 segundos está desesperado Sebastián ya no está no está pensando muy bien tiene que hacer un solo trabajo 12 yo creo que va a ser falta por tomar nuevamente ahora quedaron los dos el que comete una infracción de no contacto va a ser descalificado si lo marca nueve segundos está complicado están los dos muy complicados uno por mantener el punto y el otro por no salir marcó una bandera jugándose la opción Bruno Gutiérrez por entrar a la libreta 3-2 vi una bandera acá abajo creo que vi una bandera acá abajo y está dos banderas cuatro a dos cuando quedan cuánto cuatro segundos tres segundos ¡pum! qué momento qué momento tres a dos cinco segundos cae al piso el árbitro tiene que contar diez segundos si no se para en los diez segundos queda descalificado si se para y se corta el tiempo y vuelve a caer puede seguir peleando hay revisión en este momento del doctor para Sebastián Dodero ¿qué te pareció el planteamiento técnico táctico mejor dicho táctico de la pelea de Bruno Gutiérrez? encuentro que él creo que él conocía un poco a Dodero lo había visto peleando antes creo que Sebastián no sabía quién era el otro tipo y se confió un poco estuvo muy ansioso el planteamiento táctico que hizo Bruno fue bueno porque fue de esperar y solamente a trabajar con su arma más fuerte que es con la mano de atrás y lo hizo bien ahí está también comienza el ánimo desde las tribunas le dan el punto a Bruno cuatro a dos para Bruno Gutiérrez van a quedar solamente cinco segundos vuelve al combate Sebastián Dodero todo puede pasar estamos al límite al límite todo puede pasar le cobran la falta Javier Manríquez se suma al apoyo Sebastián Dodero cinco segundos finales todo puede pasar lo puede hacer sin salir tres segundos un segundo opa bien no se lo hizo muy bien muy bien muy buen trabajo buen planteamiento buen combate aprovechó la ansiedad de Sebastián y sumó todas las veces en las que pudo hacerlo valiente y hacia adelante buen trabajo y ahí está entonces cinco a dos la victoria para Bruno Gutiérrez de la región de la Araucanía bonita pelea bonito combate me parece que por lo menos va a entrar en la agenda lo van a estar mirando más sí buen combate muy bueno anotarlo sí ¿qué te pareció técnicamente el combate? me pareció muy bien como dice Fernando creo que hizo un buen planteamiento técnico lo hizo muy bien supo aprovechar los momentos así que felicidades creo que es un un buen proyecto para el futuro como competidor y vamos a la pelea final de esta jornada categoría más de 84 kilos senior masculina tenemos de rojo a Juan más más